Hola, muy buenas a todos y todas. Soy Eva de Digital Company 30 y también aquí tenemos nuestra colega Paula de nuestro equipo. Y hoy, este año, vamos a presentar un tema muy interesante sobre la Amazonía. Como ya sabemos, siempre está relacionado con los temas, discursos de desarrollo por sus recursos naturales no renovables, como la paz económica de Ecuador. Y ahora, la colega Paula nos va a presentar las historias. Hola, soy Paula y también soy parte del grupo DITICOM 2030. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la investigación que realizamos sobre la Amazonía ecuatoriana, sobre todo enfocada en entender cómo los medios de comunicación construyen los imaginarios de desarrollo de esta parte tan importante del país y del mundo. La Amazonía ecuatoriana, de hecho, es vital el poder entenderla porque no solamente brinda beneficios ambientales de incalculable valor al planeta, sino que, de hecho, para mi país, la Amazonía ecuatoriana tiene, a pesar de que es muy pequeñita en territorio, de hecho, hace que el Ecuador sea uno de los 19 países más megadiversos del mundo. El problema de esta investigación en realidad se centra en entender cómo se generan estos enfrentamientos, ¿no?, en los discursos que se construyen a través de los medios de comunicación. Precisamente se centra en cómo los medios están comunicando el desarrollo de la Amazonía ecuatoriana, desde diferentes perspectivas teóricas de desarrollo, la modernización, la multiplicidad y la dependencia. En esta investigación, entonces, hicimos un análisis de contenido de los diferentes publicaciones realizadas en tres medios de comunicación en el diario El País de España, en Terra Incógnita, y también en la página de Facebook de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas. De hecho, esta investigación lo que buscaba justamente es entender, ¿no es cierto?, cómo los medios de comunicación construyen las perspectivas de desarrollo. Después de hacer un análisis, alguna de las conclusiones que obtuvimos son que los tres medios de comunicación, primero, generan un poquísimo o dan muy poco espacio a las publicaciones referentes a la Amazonía ecuatoriana. Eso ya de por sí nos demuestra que la Amazonía ecuatoriana no es importante para los medios de comunicación. Otro elemento importante que pudimos obtener justamente de esta investigación es que el género periodístico que más se utiliza cuando se comunica en la Amazonía ecuatoriana es la noticia secundaria. Nosotros sabemos que también la selección del género periodístico, si es reportaje, si es noticia principal, si es noticia secundaria, si es un fotorreportaje, influye muchísimo en la percepción de importancia que le está dando el medio de comunicación al tema. En este caso, la Amazonía usualmente ocupa espacios secundarios y en muchas de las ocasiones únicamente lo que hacen los medios es replicar justamente boletines de prensa. Eso sobre todo lo vimos en el diario El País, que replicaba boletines de prensa de instituciones públicas del Ecuador o también de petroleras. Por lo tanto, el país, si analizamos temáticamente cuáles fueron los ejes informativos que nombró el país en esta investigación, vemos que mayoritariamente se habló sobre el caso Chevron y sobre el Yasuni ITT. El caso Chevron, como ustedes saben, es justamente un juicio que varios campesinos e indígenas ecuatorianos siguieron a esta compañía debido a que se generó muchísima contaminación en la Amazonía después de los trabajos extractivos de la petrolera. Este fue un caso que ha durado muchísimo tiempo y que lamentablemente no ha sido favorable para los indígenas y campesinos que han visto los problemas que ha traído justamente la contaminación ambiental, tanto en su salud como en el ambiente en el que ellos viven. Muchos de las noticias que publica El País están relacionadas al caso Chevron, pero no desde una perspectiva contada desde los pobladores indígenas, sino más bien desde una perspectiva de las petroleras, ¿no? Como les decía, usualmente lo que se hace es publicar boletines de prensa, ya sea de las petroleras o del gobierno. Eso pasa también en el caso Yasuni ITT. El Yasuni ITT es un tema muy relevante en el ambiente sobre la naturaleza. El Yasuni ITT fue un proyecto en el gobierno de Rafael Correa en el que se buscaba no explotar esta parte que es sumamente biodiversa. Entonces el proyecto Yasuni ITT lo que buscaba es dejar los recursos bajo la tierra a cambio de donaciones internacionales. Lamentablemente este proyecto fracasó, por lo que se empezó a la explotación petrolera en el Yasuni ITT. Toda esta historia se cuenta muchísimo, sobre todo desde la perspectiva de la prensa internacional. Eso lo vemos en el diario El País. Entonces una de las conclusiones, si nosotros queremos mirar cómo se comunica la Amazonía desde las perspectivas de desarrollo, es que en el diario El País, en este periodo de estudio 2013-2017, se menciona mucho la Amazonía ecuatoriana desde una visión extractivista, desde una visión económica. En cambio, en los otros medios de comunicación como Terra Incógnita, que es una revista que se publica en el Ecuador, que tiene un corte más antropológico, sociológico, biológico y también turístico, la perspectiva de desarrollo que se comunica es justamente desde la multiplicidad. Es decir, se busca más poder entender a los pueblos originarios, se busca más poder entender a la riqueza de la naturaleza que existe ahí. Y si nosotros vemos a la confederación de nacionalidades indígenas, la página de Facebook, en el análisis resultó que la perspectiva de desarrollo también era más hacia la multiplicidad y dependencia, porque se hace una crítica fuerte justamente al gobierno y al trabajo de las petroleras y cómo no se mira las necesidades del pueblo indígenas. Recordemos que la confederación justamente lo que hace es reunir a los pueblos indígenas amazónicos y ser una asociación que busca dar voz justamente a estos pueblos indígenas. Entonces, como conclusión general, podemos mirar que usualmente la Amazonía es poco comunicada, se comunica solamente en momentos específicos, cuando existe una coyuntura informativa. Y no como un tema central, ¿no? De vital importancia debido justamente a esta riqueza ambiental que tiene la Amazonía, pero también una riqueza en cuanto a que aquí habitan muchos pueblos indígenas que tienen muchas tradiciones y también mucho conocimiento rico cultural. Además, este, vemos que la Amazonía es usualmente comunicada desde una perspectiva económica, ¿no? Ya que gran parte de la economía del país se basa justamente en la extracción del petróleo. Esto nada más nos recuerda la importancia que tiene el manejo de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación nos ayudan a construir imaginarios, en este caso imaginarios de desarrollo, nos ayudan a entender a la Amazonía, nos ayudan a ver desde qué perspectivas podemos nosotros comprender a esta región tan importante para el mundo. La investigación, por lo tanto, tuvo justamente este objetivo de sensibilizar también a los medios de comunicación para que su trabajo sea mucho más responsable y miremos qué tipo de imaginarios se están construyendo desde los medios de comunicación. Eso, no solamente son las tecnologías, los más productores avanzados, como proyectos de campo, solo de ciencia que pueden ayudar desde nuestra perspectiva de ciencia social, como entender los imaginarios, como relacionar los temas, para llevar esta concienciación, también es súper importante para cuidar ese medio ambiente, temas así, especialmente también para las generaciones próximas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención de vosotros y ojalá que nos podamos ver otro año con otro tema interesante y ojalá también que les guste este tema sobre el ambiente y también como de otra tierra de Latinoamérica. Muchas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Creo que ahora ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!